Videodrome El director David Cronenberg contó que la idea de la película se originó cuando aún siendo un niño se quedaba hasta tarde viendo la televisión A veces encontraba señales piratas que no se recibían correctamente, dando lugar a imágenes distorsionadas No sabía de dónde venían lo que resultaba un gran misterio y trató de imprimir eso en el guión de Videodrome Al igual que La Mosca de 1986 dirigida por David Cronenberg, Videodrome está incluida entre las mil y un películas que debes ver antes de morir Ganó el premio a la mejor película de ciencia ficción en el Festival Internacional de Bruselas de Cine Fantástico Max Ren es un programador de televisión por cable que busca programas novedosos de contenido adulto para la pequeña pantalla De repente encuentra una cadena llamada Videodrome que emite imágenes violentas e hipnóticas que contienen asesinatos y torturas Despertando en él un gran interés Lo que Max no sabe es que las emisiones de Videodrome tienen como objetivo alterar las percepciones de los espectadores Causándoles tumores cerebrales De este modo, Max se ve envuelto en una trama en la que su realidad quedara distorsionada Siendo incapaz de distinguirla de la ficción Sigue viendo este video si quieres conocer algunas curiosidades sobre esta visceral y fantástica película Aquí en el Videoclub del Terror La estación de televisión Civic TV sigue el modelo de City TV Una estación de televisión que comenzó en Toronto Y fue famosa por mostrar películas de sexo suave como parte de su programación nocturna En una escena de la película podemos notar que uno de los socios de Max Ren se llama Moisés Su nombre es una referencia al fundador de City TV Moisés Schneimer El personaje de Brian Oblivion está basado en Marshall McLuhan David Cronenberg fue alumno de McLuhan durante la universidad Brian Oblivion no está físicamente en el programa de televisión de Rena King Sino en una pantalla de televisión Esto parecía radicalmente avanzado en ese momento Pero la vida imitaría el arte más de 30 años después En el programa Touch.o Del 2009 Donde el comediante Daniel Touch entrevista a personas a través de Skype David Tsubouchi quien aparece aquí brevemente como un comerciante de pornografía japonés Más tarde se convirtió en un ministro de gobierno de Ontario en Canadá Su aparición en la película fue explotada por la oposición Siendo muy criticado llegando a tener problemas en su carrera política Se dice que en la escena en que James Goods tuvo que ponerse un casco en la cabeza Este tenía miedo de ser el octrocutado por el aparato Así que el director David Cronenberg lo dobló y realizó la escena Siendo él quien se colocó el casco En un principio la película se llamaría Network of Blood Pero posteriormente se cambió a Videodrome Come to me Come to Nikki Come on Don't make me wait Come to Nikki Don't keep me waiting Don't make me wait 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 La primera versión de Videodrome que testeó la Universal De unos 75 minutos de duración provocó reacciones de rechazo entre el público Además de haber tenido que prescindir en el rodaje de muchas ideas demasiado costosas Universal Pictures se había comprometido a distribuir la nueva película de Cronenberg en Estados Unidos Pero en el contrato se establecía que debía lograr una calificación R Por parte de la conservadora Asociación Cinematográfica de América Es decir, el montaje debía ser considerado para adultos y menores acompañados por sus responsables padres A Cronenberg no le quedó más remedio que rehacer el montaje original sufriendo molestas intromisiones del estudio Que quería evitar a toda costa la clasificación X Pero fue un gran error quedando en una obra morfa y siendo un rotundo fracaso comercial También fue muy atacada por la crítica Pero eso no era ninguna novedad para el canadiense al principio de su carrera El tráiler de animación de Videodrome está narrado por el actor canadiense Percy Rodríguez Les dejo el tráiler en la descripción del video Las cintas de video utilizadas en la película tienen el formato Betamax Esto se debe a que los cassettes VHS eran demasiado grandes para caber en el estómago falso de James Goods Entre las escenas que fueron escritas pero eliminadas Había una donde Max Serrán estaba dentro de la bañera Con la televisión en el agua mientras esta muestra una imagen El equipo había investigado cómo hacer esto y se comentaron varias soluciones Una involucraba llenar la bañera con un líquido transparente que no era conductor de corriente Pero que habría costado 25 dólares por litro El equipo finalmente decidió tomar una televisión real y simplemente cubrir sus entrañas con capas de aislamiento a prueba de agua Esto funcionó y para probarlo sumergieron el televisor dentro de una piscina Descubrieron que los televisores flotaban debido a la alta aspiración dentro del tubo de imagen A pesar de esto la escena fue eliminada justo antes de ser filmada Se planeó un epílogo pero nunca se grabó En él Max Ren, Bianca Oblivion y Nicky Brand aparecen en el set de Videodrome Se muestra que Bianca y Nicky tienen hendiduras en el pecho en forma de vaginas De las cuales emergen extraños órganos sexuales mutados Este concepto también se usó en una de las películas anteriores de Cronenberg En Ravid de 1977 La escena se desechó al ser muy costosa Y por la gran dificultad de ejecutar aquellos efectos especiales Una serie de otras secuencias de efectos especiales ambiciosos también se terminaron abandonando El final utilizado en la película fue idea de James Goods La mayoría del trailer fue creado con un computador Commodore 64 Andy Warhol llamó a la película la naranja mecánica de los años 80 Ya que el montaje original de la película fue cambiado Existe una versión del director editado en Estados Unidos en VHS y DVD Una película que rompió con lo ordinario de su época Con una trama diferente y con un potente mensaje social Al enseñarnos cómo nos idiotiza la televisión Entregándonos un mórbido placer de ver violencia gratuita y sexo explícito Presente en los medios de comunicación Formando parte de la vida cotidiana del espectador Hay escenas delirantes con cierta simbología sexual Y un material visceral tan característico de Cronenberg La curiosidad por el morbo y su realismo conforman esta tremenda paranoia cinematográfica Y ahora que eres el mundo del video hecho carne Ya sabes lo que debes hacer O ponerte a Videodrome Usarás las armas que te han dado para destruirlos Muerte a Videodrome Larga vida a la nueva carne Gracias por ver este video y pronto nos volvemos a encontrar en el videoclub del terror Adiós